Bueno, buenos días. Primero que nada quiero darle las gracias a Mónica por haberme invitado a esta mesa con gente tan importante en este medio. Yo en lo que tiene que ver con el libro de artista, pues llevo relativamente poquito tiempo, más o menos como cinco años, al estar en la búsqueda de, haciendo como investigación para una clase que yo imparto en la universidad, que se llamaba Diseño de Dossier Artístico, y era pues buscar maneras alternativas de presentar los trabajos de mis alumnos, los artistas futuros. Entonces, pues de ahí llega como mi primer contacto con esto del libro de artista y la fotografía. Entonces, bueno, yo siempre, mi trabajo fotográfico pues tenía que ver mucho con la secuencia, también como que sí es para mí una necesidad, a mí yo desde que imprimí en laboratorio, siempre como que me llamaba más la atención la estética de la hoja de contactos que la foto en sí. Entonces, yo decía, ¿por qué hay algo? Como que me movía mucho el formato pequeño. Y bueno, como que mi fotografía no es tampoco como de salir a la calle y buscar a ver qué hay, sino que construir cosas, observar detalles. Entonces, como que eso es lo que a mí me llama la atención. Y muchas veces pensaba como en crear historias a partir de cosas pequeñas que tenían que estar en un formato pequeño. Como que sí me gustaba cómo se veían impresas en gran formato, pero como que a mí me interesaba más algo como más íntimo, más pequeño. Entonces, bueno, pues empecé a darme cuenta de que el libro de artista era un soporte en el cual podía trabajar este tipo de imágenes, el poder trabajar como formatos pequeñitos, repetidos, secuenciados. Y bueno, pues entonces como que le encontré un fin a todo mi trabajo fotográfico. Gracias. 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 Gracias.